Ya están abiertas las postulaciones a los programas concursables del Programa de la Juventud Pintana Joven. Esta iniciativa municipal busca entregar recursos a las organizaciones juveniles para que puedan ejecutar diversos proyectos que potencien la participación juvenil comunitaria en la Pintana. En este contexto, la Dirección de Desarrollo Comunitario busca fortalecer la capacidad de los jóvenes, estimular el diseño y la ejecución de proyectos que permitan la solución a problemas y apoyar las acciones diseñadas por las organizaciones juveniles de la Pintana. Es primera vez que el programa cuenta con estos fondos concursables. Está destinado a las organizaciones juveniles o organizaciones territoriales o funcionales que trabajen con jóvenes. Como digo, es primera vez que lo hacemos. El plazo es desde el 7 hasta el 3 de octubre para que las organizaciones juveniles logren llevar a cabo sus actividades con fondos desde el municipio. Las líneas de financiamiento a las que pueden postular las organizaciones son proyectos de información y sensibilización, proyectos de formación, capacitación y levantamiento de información relevante y proyectos que promuevan las actividades socioculturales y ocupación de espacios públicos por jóvenes pintaninos. Cabe destacar que cada proyecto podrá postular a un monto que oscila de 300.000 a 500.000 de los 6 millones de pesos provenientes de fondos municipales. Bueno, invitamos a todos los jóvenes de la comuna, a las organizaciones juveniles, aquellos jóvenes que no tengan personalidad jurídica, lo que pueden hacer es asociarse con alguna otra organización que sí la tenga para que los represente y puedan llevar a cabo esta actividad. Es primera vez que lo hacemos. Estamos súper contentos porque esto nació a través de un diagnóstico que se hizo con los jóvenes de la comuna. De ello nació la necesidad de contar con estos fondos concursables. Así que nada, invitarlos a participar, acercarse a la oficina. Vamos a tener una capacitación el martes 20 a las 7 de la tarde aquí en Puerto Alegre, 12.537, para comentarles con más detalle de las bases, del formulario, para que tengan toda la información necesaria. Así que invitados todos a participar. Las postulaciones están abiertas desde el 7 de septiembre y cierra indeclinablemente el 3 de octubre del 2016. Por estas razones, si su organización juvenil desea postular a este fondo, lo invitamos a acercarse a las oficinas del Programa de Desarrollo Juvenil, ubicada en Puerto Alegre, 12.537, o bien llamar al teléfono 22 38 96 813. Recuerde que puede encontrar las bases en la página web www.pintana.cl.